¡Suscríbete! Pasiones. Bienvenida la actriz Sofía Humala a este programa. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Hola, Lola. Gracias por la invitación. No, encantado de tenerte acá. Peruana eres. Peruana, sí. Limeña. Limeña también. ¿El apellido Humala tiene algo que ver con el presidente de Perona? Tiene que ver. Es una sola familia, pero no nos conocemos. ¿Cómo es eso? Todavía no nos hemos tomado el cafecito. Correspondiente. Pero no esperes que... Aprovecha ahorita. Es un buen momento. Después lo llamo. Ahora llegando a Lima, le pedo una llamada. Son primos recontralejanos. Mira cómo está Perú. Me han dado maravillas de Lima. Perú está muy bien. Lima está lindo. ¿No conocen Lima? Sí, claro. He estado mucho por allá. Pero tengo mucho tiempo que no voy. Qué bueno, qué bueno. El aeropuerto es divino. Es lo que conozco. Bueno, en mi caso yo diría el ceviche es divino. El ceviche, la comida, todo. Sí, hay muy buenos restaurantes en Lima. Muy buenos restaurantes. Sí, sí, sí. La verdad que la comida es espectacular. La gente, todo, la ciudad. Así es que está muy bonita para ir. Además que es una ciudad de costa. De costa, claro. Está la playa ahí. Tú tienes la playa ahí. Bajas caminando la playa. Yo fui para allá a Lima a buscar la Copa Mundial de Fútbol. Hace como dos años. Que la llevaron de visita a Lima. Ah, ok. Sí, me acuerdo. Cuando hizo el tour y tal. Sí, sí, me acuerdo. Yo también. Yo estuve en el estadio que está... No me acuerdo con el nombre. En el estadio nacional. En el estadio nacional. Estuve ahí en un partido. Nos ganaron. Pero... Pero muy bonita la ciudad. Mira, Sofía, cuéntanos de la película Pasiones. Pasiones es una historia que se desarrolla en Lima. Ajá. Es la historia de dos personajes que viven una historia de amor y esa historia de amor va a estar manchada por los celos enfermizos del personaje masculino que es Toño. Ajá. Y bueno, es una película... Siempre Toño. Pero Toño es Roberto Moll. Buen nombre buscaron. Toño. Ah, ¿sí? ¿Toño es Roberto Moll? No, no. Toño es Lucho Cáceres, que es un actor muy conocido en Perú. Roberto Moll hace de mi padre en la película. Feliz, ¿no? También de trabajar con Roberto Moll. Claro, un actorazo. Un actorazo. Sí, cómo no. Súper conocido en Venezuela y en Perú también. Sí, sí. Encantador. Además, muy buena persona. Muy buena persona, sí. Mira, ¿y esto es drama? Es un drama. Es un drama, pero también se van a divertir. La van a pasar bien, porque es una historia de la vida misma, es una historia real. Entonces, en la vida real, cotidiana, uno tiene humor, drama, tiene de todo. ¿Y tú eres el objeto de los celos? ¿Tu personaje? Yo soy la que... ¿El objeto de los celos o la que provoca los celos? No, no los provoca. Ella no los provoca. Es el hombre, el Toño, es el que se inventa estas historias, crea estos fantasmas y es el que la cela a ella. Tú, digamos, en tu experiencia, veo que has trabajado, por ejemplo, en miniseries. Por ejemplo, una que se llamaba Matadoras también. Así es. Pero a nivel cinematográfico, ¿es tu primera experiencia a nivel internacional? Sí, es mi primera experiencia. Es mi primera película y contenta de estar aquí, la verdad. Contenta de estar en Venezuela. ¿Y cómo fue tu aproximación? A mí siempre me llama la atención conocer cómo dieron las vueltas para que terminara siendo tú la protagonista. O sea, ¿cómo fue ese casting? Fue muy loco. Yo vivía en Buenos Aires en esa época y me llegó la propuesta del director, vía correo electrónico, a mi bandeja de correo no deseado. Pude no leer ese correo. ¿Tú lees la bandeja de correo no deseado? En esa época tenía hotmail, o sea, que llegaban al correo no deseado. No, pero también pasa. Y la primera persona que conozco que leban la bandeja a los correos no deseados. Pero en esa época, ¿no? Fue hace bastante tiempo y hace cuatro años que me llegó la propuesta y bueno, la leí y ya me enganché inmediatamente con el guión porque el guión es muy potente. Entonces ya hicimos las coordinaciones para que yo viajara a Lima, hiciera el casting final y quedé. El guión trazaba como muy seguro, entonces bueno, yo también fui confiada, ¿no? ¿Y qué hace de esta historia, una historia distinta en el tema de los celos? Que es una cosa que, bueno, que atormenta al ser humano desde el principio de los tiempos. Cerati, Cerati. Oye, vale, de pronto me hiciste pesa en Soda Estéreo. Sí, a mí también, yo me quedé pesando un momento. ¿Lo agarraste también? Sí, ¿viste? Ajá. ¿Y qué le hace diferente en realidad? Le hace diferente en sí a la película porque es una película muy sencilla. Entonces en el cine creo que todavía no se ha visto películas así, por ahí son más elaboradas. El cine hollywoodense sí, es otro rollo, ¿no? Es puro efecto y después meten algo de historia, de trama. Y esta es una película súper sencilla, entonces de verdad tú ves, estás viendo una historia, estás viendo, yo justo dije el otro día, estás viendo como a través de un huequito de la puerta, estás espiando a alguien, a la historia de alguien, de alguna casa, te metiste en algún lado, es un poco así la película. Entonces creo que es bonito de ver porque cualquiera se puede reconocer. Es muy linda la historia, a pesar de que están estos celos, que va a ir destruyendo un poco la relación. Pero obviamente tiene que haber escenas que propician, por más enfermizo que sean los celos de este sujeto, que dan a... Oye, tiene que haber un... En realidad no, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta viendo la película que realmente es... El tipo es un celópata, es un tipo que está enfermo. ¿Qué haces tú sobando la harina? ¿Por qué sobas tanto el... ¿Para qué tenés la harina contigo? Pero es, digamos, tiene un tipo así con Otelo, la onda de Otelo, que son unos celos infundados pero enfermizos... Es decir, ¿tú ves eso retratado en muchas personas o es un caso realmente patológico? Eso se ve, sí, se ha retratado en muchas personas y en nuestra sociedad latinoamericana de todas maneras, porque hay mucho machismo todavía acá en Venezuela, me imagino que es igual en Perú. No te permito que digas eso. ¿No te declaras inocente? Totalmente inocente. Mira, ¿y todo el rodaje fue hecho en Lima? Todo el rodaje fue hecho en Lima, sí. Se ve la ciudad, se ven muchas partes de Lima, se ve la costa, el balneario, las plazas. Mira, vamos a ver si cae. ¿Y cómo termina? ¿Cuál es el final de la película? Bueno, que cuéntanos la moraleja. Bueno, el final es el siguiente. ¿Dónde se estrena la película hoy? Se estrena en el Cineplaz, Gran Plaza, en el Trasnocho Cultural. ¿Y es una invitación a la prensa o puede ir el público en general? No, puede ir el público en general, es para que la gente vaya. El estreno de hoy es para que vaya todo. El estreno oficial de la película como tal. Sí, oficial de la película para que vaya todo el mundo. Ya. Ahora, ¿es tu primera vez en Venezuela? Mi primera vez en Venezuela, sí. Ahora, y no, digamos, no te... Obviamente, por el color de piel que llevas, no te llevaron a Los Roques. ¿La playa, me imagino? Sí, sí, sí. Y si fuiste a Los Roques, te pusiste un protector muy valioso. 283. Por lo menos de potención solar. ¿Qué has conocido? Llegaste cuando fue el sábado. Bueno, los shoppings. Los shoppings. A nosotros da risa porque ya nos está hablando nosotros, pero está mirando a otra persona y diciendo, ¿qué fue lo que conocí? ¿Qué fue lo que conocí? No, porque la molesto a... No la llevaste, mira, no la llevaste a Los Roques ni a mi programa de televisión. No, porque tú me lo invitaste. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Eso fue lo que dice. Dios, y usted lo escuchó aquí en la mega, en vivo. Voy a tener que poner un integrante en mi equipo de producción en inmigración. Para saber quién llega y quién no. Oye, bueno, estaría mal. No estaría mal eso. Pero claro, ¿por qué no? ¿Y hasta cuándo nos acompaña? ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí? Bueno, hasta hoy, sí. ¿Pero por qué te vas ya? ¿Por qué estás rápido? Bueno, porque hay que trabajar en Lima, hay que hacer cosas... ¿Y ya estás trabajando en otro proyecto? Sí, bueno, siempre trabajo en teatro. Entonces ya viene el... ¿Estás ensayando una pieza nueva? Sí, para el año que viene tengo dos. Pero ya, ya se empieza, siempre se empieza con tiempo, ¿no? Teatro siempre se ensaya desde antes. ¿Y esta experiencia del cine, en comparación con la preparación como actriz, a las piezas que montas en teatro, ¿cómo te sentiste en ese paso? Mira, esta película es bien artípica porque se ensayó muchísimo. En el cine no se ensaya tanto, no se puede, es costoso. Pero el director era un director muy maniático, muy obsesivo con su trabajo. Entonces nos hizo ensayar muchísimo. Por ahí encuentro la conexión con el teatro que se ensaya muchísimo también, ¿no? Ensayamos muchísimo. Meses, o sea, hemos ensayado cinco meses antes de empezar a grabar. Ensayos intensos de ocho de la mañana a ocho de la noche, de vernos las caras y ya no querer vernos más. En realidad era hasta allá. Pero tú también estás orientada bastante hacia la dirección porque has realizado cursos de dirección y dramaturgia en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Me interesa esa rama también. Todavía no me mando a dirigir porque, bueno, es bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo calculas que tienes que estar desarrollando lo que estás desarrollando ahora para ser directora? No, no lo sé, no sé. ¿Cuándo hace a ti que va a ser ese exigente? Siguiente pregunta es ¿qué signo eres? Mira, y también te... Ay, yo pensé que eras agitario, no sé por qué. No, yo te hago capricornio. Mira, ven acá. Y hay un texto que se llama Cuarentena. Cuarentena que escribí en Buenos Aires con un dramaturgo argentino. Exactamente. Martín Truffaut. Martín Truffaut, sí. Y se estrenó. Ah, pero te lo enteradísimo, Miguel. No, que espérate, que me está llegando ahorita un correo del FBI. Ajá. Y fuiste asistente director también en la obra. Bien, 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 muy bien. Sí. Entonces, pero eso lo he dejado un poco ahí porque, bueno, eso sí, digo, el trabajo de direcciones es más grande. Hay que saber absolutamente todo para llevar adelante una obra. Creo que todavía estoy un poco temerosa. Creo que son miedos, ¿no? Uno vence los miedos y ya lo hace. Pero y en cuanto, por ejemplo, a unitarios, a monólogos, dice, tico, o sea, ¿no lo has hecho? ¿No te has animado a hacer, por ejemplo, monólogos? Bueno, chequeé tu información y si aparece eso ahí. No, dice que... He hecho un unipersonal hace muchos años en Lima. Esencia de anís. Esencia de anís, pero no, creo que monólogos no me gusta tanto en realidad. Voy más por el lado de... El FBI continúa. ¿Y qué me dices de chicas católicas? Hace mucho tiempo. Oye, ¿con quién estás conectado con el messenger? Me dice que te dejó las maletas fuera del apartamento. Te acaban de botar de la casa. No, mentira. Son las 8 y 48. Mira, y como directora, ¿qué tipo de género te gustaría dirigir? Oye, acertaste. Sí, me gusta contar historias. Entonces, a partir de ahí creo que se puede ir variando. Todavía, como te digo, lo de la dirección, no sé, podrá ser en dos años. Comenzar por un corto, dirigir un corto. Sí, me encantaría, me encantaría. Pero sería también drama o ficción. Sí, me gustan los dramas. ¿Te gustan los dramas? Creo que me gustan los dramas. ¿Te gusta explorar la psiquis del...? Sí. ¿Siempre tu primera opción fue ser actriz? Siempre, desde muy chica. Siempre, siempre soñé con eso. ¿Directamente del colegio pasaste a estudiar...? Directamente. Desde muy chica me encantaba y yo siempre decía, quiero ser actriz. Y cantante. Lo de cantante quedó bastante lejos. Nada que ver. ¿Pero no piensas de repente incluirlo en una dirección musical? No, 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 no. Sí, era un sueño de chica que quedó ahí. No, no, nada que ver. ¿Por qué actriz cuando pequeña? ¿Qué era lo que veías que te impulsaba a actuar? Lo que pasa es que mi madre fue actriz joven en Perú, actriz de teatro. Bueno, entonces creo que siempre estuve metida en ese ambiente, estuve, me llevaba, bueno, eso, a ver las obras. En esa época ya no era actriz, o sea, cuando yo nací mi mamá ya había dejado la actuación y eso, pero siempre me llevaba, bueno, al teatro, me metía a los camerinos a saludar a los amigos de mi madre, entonces creo que estuve desde muy pequeña metida en eso, entonces no he sentido como una cosa ahí de... Eso fue una cosa natural. Exacto. ¿Qué te deja el personaje que interpretas en Pasiones? Bueno, Natalia es... he aprendido mucho de Natalia. Es una chica, a pesar de ser muy fresca, muy dócil, muy tierna, cosa que yo no soy muy así. ¿Ah, no? No, soy totalmente lo contrario, creo. Ok, déjame tachar esto que estaba escribiendo. Me ha dejado un poco de eso, creo, un poco de ser más dócil, no sé. Y lo que, sí, lo que me ha dejado es que es una chica que se manda, es aguerrida, no se deja apabullar por los celos de ese tipo que es más grande que ella, él le lleva 20 años a esta chica, entonces... No, pero está bien, parece que no es mucho. No es mucho, en realidad, sí. Viste, viste, no es mucho. Pero a pesar de que es joven, de que podría verse como ingenua o tonta, no, es todo lo contrario, es una chica que se da su lugar y eso creo que he aprendido de ella, ¿no? Sabe darse su lugar. Oye, pues muy bien, oye, muchas gracias por la visita, Sofía. Gracias a ustedes. Bienvenida a Venezuela, oye. Muchas gracias. Que se repita la visita. Claro, y ven con más tiempo. Éxito con la película. Estaría encantada de volver. Claro. Muchas gracias. Se estrena esta noche, entonces vamos a recordar, bueno, muchas salas de cine seguramente a nivel nacional, busquen, chequen en la prensa y si se dan una vuelta hoy, ¿por dónde vas a estar tú para la presentación de hoy? Eh, por gran, eh, me confundo, me confundo con los nombres de los sitios. ¿Cuál es? No, ella va a estar en Lima. No, no voy a estar acá, Dulce. Exacto. Con mucho éxito y buen viaje de vuelta a casa, ¿eh? Gracias. En nuestro caso ya será hasta el lunes. De nuevo en la mañana fue una presentación de Chine Ross, el primer taller express en Venezuela. Automercados, plazas, calidad y buen servicio, clase aparte. Gran Cacique Express, prestigio sobre olas. María Puig Integral. Movistar, compartida la vida es más. VOD, vive lo que sueña.